Música En Mérida, en el Centro de Rehabilitación Integral Los Eusales, Ambulatorio de Belén, CDI de Santelena Arenales y CDI de Buenos Aires, en El Vigía, se desarrolla de manera gratuita el programa del Buen Vivir del Diabético, basado en el desarrollo médico-científico cubano y en los acuerdos de solidaridad entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, que apuntan hacia construir una nueva ética de la vida. Sufro de diabetes de hace cinco años. Asistí a este centro por una lesión en un pie, estuve en otro sitio y me diagnosticaron amputación. Aquí me han salvado el pie, me hicieron mi tratamiento y estoy bastante recuperado. La diabetes se considera ya una pandemia mundial. Estamos hablando de que el 15% de la población diabética va a sufrir una úlcera de pie diabético a lo largo de su vida. Pero nosotros tenemos algo que nos hace especial, o sea, nos hace único. Y no porque suene como que modesto, ¿no? Pero es el medicamento de Propé, un medicamento concebido en el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología, en el 2006 con aprobación en el territorio venezolano en el 2008. Actualmente se encuentra establecido en la mayoría de los estados, aunque aún no en toda la totalidad. En este estado, desde el 2011, atendiendo hasta la fecha, más de 4.300 pacientes beneficiados, no solo pacientes que nos han llegado con las patologías de pie diabético, pero no solo beneficiados en esas ramas, sino que le hacemos una atención integral, lo que sería oftalmología, cardiología, nefrología, podología. O sea, es un enter que funciona con relación al paciente y se le da todos los tipos de atención al mismo. Hemos comenzado a trabajar en este programa con el mismo ímpetu que trabajamos en nuestro país, donde ya hace algunos años que se está aplicando el producto, así como en otros países. Nosotros en 40 años de ejercicio de médico, en esta misma especialidad, encontramos que el índice de amputaciones era muy grande, trabajamos en eso en los pacientes diabéticos. Cuando el advenimiento del Everpro-P se redujo radicalmente el índice de amputaciones, eso nos ha motivado profundamente a seguir trabajando con el mayor énfasis en este sentido y aspiramos a tener un resultado óptimo en cuanto a evitar las amputaciones en los pacientes diabéticos. Esto es un programa que tiene una alta importancia debido a que el gobierno ha trabajado siempre en prenderle la mejor atención a lo que sería su población, sobre todo la población diabética. Los pacientes aquellos que son de bajos recursos y hoy están recibiendo un medicamento altamente eficaz. Esto es un proyecto sumamente humano, teniendo en cuenta el alto costo de los productos, porque este es un producto obtenido por un método recombinante de ingeniería genética y es un producto que en los países que no tienen una afinidad y un acercamiento tan grande como lo tienen Cuba y Venezuela, pues estos productos se les venden, se les ofrecen a esos países, pero al precio normal de costo. Estos precios son subsidiados por el Estado cubano y por el Estado venezolano. Y eso es una cosa sumamente humana, pues por cuanto muchas personas de bajos recursos ni soñar podrían utilizar ese medicamento que puede, el de 75 microgramos, puede alcanzar hasta 500 dólares cada dosis. Existe una gran diferencia entre producir medicamentos para hacer negocios, que es lo que hace la industria capitalista de fármacos, a producirlos con el único motivo de preservar la vida, de generar alegrías y sonrisas. Esta última es la razón fundamental de toda revolución que se pretenda socialista. Destacar que toda la mayoría de estos pacientes, el 85%, son pacientes que vienen con una amputación diagnosticada y se logra evitar la misma. Salen de nuestras unidades caminando, pacientes que cuando nos llegan a los servicios son pacientes que ya vienen con planificaciones de amputaciones, algunos hasta para el día siguiente. Pues en el momento que me diagnosticaron la enfermedad y la amputación, pues eso en realidad pues uno se cae. Y mi familia, pues mis hijas, estaban todas mal porque ellas no hallaban qué hacer, pues. Y me dijeron que me iban a amputar la pierna o el pie, o la pierna o la rodilla. Y entonces pues de allá nos recomendaron aquí, al centro CDI de los Sausales, que en verdad pues fue efectiva la recomendación. A los cubanos pues les agradezco mucho porque si no fuera por ellos pues, y esa medicina, la Everpro, pues yo tuviera mal, estuviera pues amputado ya. Y gracias a ellos pues tengo mi pie, bueno, sin un dedo, pero estoy bien. Me siento bastante mejor y ya puedo caminar, ¿me entiendes? Los pacientes que hemos tenido atendidos, imagínense, un paciente que nos lleguen hoy, que aunque más, mire doctora, mañana que nos van a amputar. Y uno pues que le logre salvar su extremidad, pues ellos se van de aquí maravillados. Y entonces lo que queremos hacer es esa conciencia, llamar a los pacientes a que nos lleguen en estadios tempranos. Bueno, a todos los diabéticos de aquí del estado, los exhortamos a que cualquier lesión, por mínima que les parezca, que aparezcan sus pies, deben acudir a nuestra consulta, por cuanto se pueden aplicar medidas preventivas y evitar llegar a grandes complicaciones. La mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros son de bajos recursos. No hay nada más satisfactorio, o sea, más gratificante que cuando uno ve a un paciente que le dicen, por ejemplo, mire usted mañana va a recibir una amputación. Entonces, bueno, cuando uno ve que el paciente aquel evoluciona satisfactoriamente, sale caminando, uno les da de alta, bueno, a veces no hay nada, es que es indescriptible la emoción que uno siente, y el paciente como que a uno lo quiere como que le va por el cielo. Y eso es lo más lindo que yo creo que es lo que más le da a uno, el deseo de continuar cada día adelante, seguir en esta batalla que nos llama día a día de aquel paciente que podamos salvarle la extremidad, pues aquí estamos, y que cuenten con nosotros. Chau! 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 Chau!